Caminando y me encuentro, recordando tu amor Aunque sé que tu injusticia me arrancaba el corazón Ya no sé si sigo vivo, ya no sé ni lo que soy Porque cuando te marchaste, quedé solo y sin amor Caminando y me encuentro, recordando tu amor Aunque sé que tu injusticia me arrancaba el corazón Ya no sé si sigo vivo, ya no sé ni lo que soy Porque cuando te marchaste, quedé solo y sin amor Amor, vuelve conmigo ¿Por qué no sabes con qué quisiera estar contigo? ¿No ves que estoy sufriendo? Sin tus besos, sin tus caricias me estoy muriendo Me he quedado en otros labios a los tuyos olvidar Me he quedado masiva en vano, te recuerdo mas y mal Solo quiero que regreses, porque ya no aguanto mal Mi corazón se desangra y otra gota morirá Mi amor, vuelve conmigo Porque no sabes tanto que quisiera estar contigo No ves que estoy sufriendo Sin tus besos, sin tus caricias me estoy muriendo Ya no me vas a llorar, ya no me vas a sentir Vuelve 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 conmigo Porque no sabes con qué quisiera estar contigo No ves que estoy sufriendo Sin tus besos, sin tus caricias me estoy muriendo Y para ti, Juan, Claudio, Pablo, Roca, Carlos, Dago y Cristian Somos el grupo Mágica Sol 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 CC por Antarctica Films Argentina